El programa Banca Mujer de Bandesal llega a su segundo año, fortaleciendo la autonomía económica de la mujer empresaria salvadoreña, beneficiando a más de 5.400 mujeres empresarias a través de sus tres componentes. Ya son 7 millones de dólares en créditos para apoyar el desarrollo económico y productivo del país. Banca Mujer ofrece grandes beneficios para tu empresa. Forma parte de este programa, porque sabemos que necesitas una banca comprometida con tus proyectos. Bandesal, el banco que transforma El Salvador.